... Buenas tardes a todos y bienvenidos al acto de graduación del alumnado de segundo de bachillerato de la promoción 2019-2021 del Colegio San José. Esta mañana alguien me decía que os presentara como la promoción más loca. Aquí estáis, habéis llegado hasta aquí y en primer lugar quería dar las gracias a todos los asistentes que están con nosotros, tanto de manera presencial como virtual, al equipo de profesores y a los que estáis en casa. Sabemos que os hubiera encantado estar aquí, pero las restricciones por la pandemia nos han impedido poder hacer este acto más multitudinario. Vamos a presentar a los miembros de nuestra mesa. Don Fidel Díaz, director de bachillerato. Un aplauso. Don Inmaculada Ballesta, directora de educación secundaria. Don Daniel García del Pozo, director de educación primaria e infantil. Además, contamos con la presencia de la presidenta de la UPA, doña Teodora Pacheco. Doña Milagros Candel, a la que como representante de la titularidad del centro le habría encantado estar con nosotros esta tarde, nos pide encarecidamente que la disculpemos. Sus circunstancias personales le impiden estar hoy aquí. Os mando un abrazo enorme y os deseo mucha suerte en vuestra próxima andadura. Además, os pide que llevéis siempre al colegio en el corazón, porque esta será siempre vuestra casa. Vamos a dar comienzo al acto con las intervenciones de las tutoras de segundo de bachillerato. Ellas han sido las que han trabajado con vosotros, vuestros miedos, dudas, penas y alegrías durante este curso, que ha sido un poco duro y especial. Por ello, hoy os tienen que dedicar más palabras. La primera en intervenir será Laura Ruiz, tutora de bachillerato de Ciencias Sociales, y seguidamente lo hará Laura Canva, tutora de bachillerato de Ciencias. Un aplauso para ellas. Hola, buenas tardes a todos. Mesa directiva, profesores, padres y alumnos. Hoy es un día muy esperado, sobre todo para vosotros. Después de todo el curso, de todo un curso lleno de incertidumbres y miedos, de retos, de ilusiones, de alegrías y sobre todo de amén. Nos gustaría que hubiera sido una graduación como la de siempre, pero ya sabéis que no es posible. Así que dentro de lo poco que podemos hacer, espero que sea inolvidable. Pronto no seremos más que un recuerdo, porque debéis mirar hacia adelante. Es un misterio lo que os aguarda el futuro, y cada uno lo afrontará de una manera distinta. Unos lo afrontarán como la mayor aventura jamás soñada, otros con miedo a lo desconocido. Pero lo verdaderamente importante es que depende de vosotros. Sois los dueños de vuestro futuro. Sí me gustaría daros un consejo. Que iniciéis este camino por ilusión. Una pequeña parte de vosotros se queda en nuestro recuerdo y también en nuestro corazón. Me quiero dirigir a mi tutoría para deciros lo orgullosa que estoy de vosotros. Lo habéis hecho fenomenal. No me refiero a los estudios, que también, bueno, unos mejores que otros. Me refiero a los bien que os habéis adaptado a la situación. Y daros las gracias por haber soportado mis manías, mis prisas, mis espaldos. He dejo mucho más complicado con las restricciones de la pandemia. Y mi poca paciencia. Pero que lo habéis hecho fácil, yo lo agradezco muchísimo. Me habéis transmitido muchos valores. La tenacidad de María La Paz, de Ana Ferrer, de Isabel María y de Ailoa. El trabajo diario de Alicia, de Álvaro Martínez, de Inchillén y de Prenta. El entusiasmo de Jadí, de Álvaro Sánchez y de Alberto Molina. La responsabilidad de Miguel Ángel, de Carlos Carrillo, de Esteban Gómez y de José Antonio. El optimismo de Jesús, de Lorena Gomarín, de San Juan Marco y de Alejandro Carabata. También quiero dirigirme a los alumnos de ciencias con los que he pasado y he compartido momentos inolvidables. Mucha risa y mucha complicidad. Ha sido un orgullo formar parte de vuestra formación y os deseo lo mejor en la nueva etapa que vais a empezar. Me gustaría tener una frase, de esa que os transmitiera todo lo que os quiero decir. De esa que os inspiren ánimo y confianza en vosotros mismos. Pero no la tengo. Así que os voy a decir una que me gusta mucho. La mayoría de las cosas importantes del mundo han sido logradas por gente que siguieron intentándolo. Personas triunfadoras aquellas que se levantan y buscan las importancias que desean. Y si no las encuentran, las fábricas. Os quiero mucho y hasta siempre. Gracias. Buenas tardes a todos, miembros de la mesa presidencial, alumnos, profesores y familiares que nos estáis viendo desde casa. Hoy, primer año de graduación en el Colegio San José, desde que se inició esta pandemia, no solo está siendo especial por su carácter de sentido de esencialidad, ni por el hecho de que os hayáis convertido en la generación como. Sino porque se trata de vosotros. De aquellos alumnos a los que hace años tuve la suerte de conocer dentro del aula unos niños que acababan de pasar a un nuevo ciclo, secundaria, alejados desde el palpanjo más saudad y de cualquier reivindicación colectiva. Pero pronto esa timidez se fue esfumando. Y es que fuisteis testigos de que vuestros profesores eran algo más que la estricta figura del docente. Se habían convertido en un referente, en un amigo. Llegasteis a bachilleros desde el cariño, la comprensión y el compañerismo. Valores que han labrado vuestra personalidad y os han hecho evolucionar hacia lo que todo padre hacía. Personas de bien. Este es el motivo de estar tan orgullosa de vosotros. Y es que siempre os he sentido como si fuerais mis hijos. Y así os siente la gran familia de San José. Dicen que el recuerdo de todo hombre es su literatura privada. Pues bien, desde hoy mi biblioteca queda ampliada con el esbozo de una gran obra épica. Cuyos héroes quedan reconocidos por sus grandes virtudes. El vigor del aula. Enhorabuena por tu lucha diaria y por hacerlo con buen pie. Espero que te mejores. La prudencia de María José. Ser precavida implica sabiduría, que no basta con alcanzarla. También hay que saber utilizarla y tú sabes cómo hacerlo. El perfeccionismo de Daniela. Con esa tendencia a la excelencia, el éxito atrapará tu futuro. Un futuro prometedor. La sensatez de Sergi. Cauteloso y mejor persona. Así es como progresa el mundo. Ojalá todos fueran así. El razocinio de Juan Antonio. Muchos aprenderán de tu lógica. Añadirás convicción a la verdad. De momento, aplícalo al ejercicio 1.3 de la EBAO. La llaneza de Marta Fernández. Tu sencillez y la familiaridad que despretes te harán tener muchos fans. ¿Qué envidia le vas a dar a Melendi? El desparpajo de Marta Franco. Aunque seas de ciencias, funda un grupo de teatro. ¿Cuántas giras van a salir del San José? La dulzura de Vanessa. No hay mayor virtud que tener tanto con las personas. Y a ti de sobra. La inteligencia de Irene. Serás una gran figura para el progreso de la humanidad. Ya te veo en importantes revistas científicas. El alborozamiento de Javi. Contagiar de alegría que le invade la tristeza. Ese es tu gran poder. Otro que se me va de gira. La persistencia de Daniel Ángel. El coach perfecto. El modelo que todos querrán seguir. Me apunto a ese equipo. La iniciativa de Paula. Tus propuestas estarán líder. Y recuerda, un líder no es querido porque ganó, sino que consiguió la victoria por ser querido. El júbilo de José Javier. Siempre te querrán en su equipo para que no decaiga la actitud positiva. Lo que yo diga, con Javi que se va. La cautela de Daniel. Obrar con precaución. El proyecto ideal de la verdad y la justicia. Otras dos palabras que te definen. La pacibilidad de Marta Sánchez. Echaré de menos que me preguntes cómo me va el día. Qué suerte para los que se crucen contigo desde primera hora de la mañana. La eficacia de Raquel. Personas resolutivas. La gran carencia en nuestra sociedad. Serás un gran referente de determinación. La pretensión de Perche. Aspirar a la igualdad y a la justicia es sinónimo de valentía. Sí, los de ciencia seréis mi inspiración. Pero también serán los de ciencias sociales. Aunque hoy no pueda detenerme en mencionar vuestras cualidades, que son muchas, sí que quiero mostraros mi gratitud por estos años y por vuestra heroicidad. Habéis tenido un comportamiento modélico ante las medidas COVID, al tiempo que habéis logrado llegar al final de esta etapa. Enhorabuena a todos. Suerte y hasta siempre. Gracias. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Madre mía! ¡Cuánto de llorar! Ahora serán vuestras compañeras y compañeros de clase lo que nos contarán algunas de las anécdotas y aventuras que habéis vivido durante esta etapa. Irene López y Javi López nos contarán cómo ha sido este curso para los alumnos del Grupo de Ciencias, mientras que Javi Dien lo hará por parte del Grupo de Ciencias Sociales. Un aplauso para ellos. ¡Buenas tardes compañeros! Profesores, mesa presidencial y familias y amigos que nos veis desde casa. Es realmente sorprendente que tras tanto tiempo en el colegio haya llegado el día de la promoción, el momento de partir, de decir adiós a todos esos momentos y poner punto y final esta etapa. Terminar este curso supone despedirnos del que ha sido nuestro hogar durante tantos años. Desde el colegio nos llevamos reportos inolvidables, como han sido los viajes de estudios, las jornadas deportivas y las fiestas de San José, las cuales nos han permitido formar fuertes vínculos y amistades con nuestros compañeros, profesores e incluso con los mismos trabajadores del centro. Como todos sabemos, los cursos de bachillerato representan un periodo de grandes cambios y, sobre todo, de mucho estrés con los estudios. Durante este año, las dos palabras más escuchadas en clase han sido COVID y selectividad. El curso empezó lleno de incertidumbres e inseguridades por los posibles contagios. Los profesores realizaron una excelente labor en cuidar de que se siguiese el protocolo y en velar por nuestra salud. Gracias a ellos, rápidamente, nos acostumbramos a esa extraña situación y conseguimos crear una nueva normalidad que nos permitiese seguir relacionándonos con nuestros amigos. Bueno, y creo que ya estamos en confianza para continuar el discurso sin palabras informantes que no sabemos utilizar como una vez un sabio mío, poeta antiguo. Así que vamos a enfrentar a hablar sobre los profesores. Podríamos comentar con cualquiera de ustedes, pero si dejamos para el final a doña Laura Ruiz se putina. Y es que sabemos que no quieren a nadie más que a su hostia a mongoles. No solo nos ha enseñado que una entrada confesional no es lo mismo que uno laico, mediante la maldita ficha de las constituciones. También nos ha enseñado algunas importantes lecciones de vida, como el parto a dos manos o escribir paño con mayúsculas. Andá, que si doña Laura Cácero empieza a meter una acción en historia... A propósito, por favor, profesor, no lea el borrador de este discurso porque es posible que nos bajo cuatro puntos del global. Ah, y a ver si nos dice ya su nombre tigre, guapa, que tengo una gana increíble de leer algunos de sus libros. Pero lo importante es que Amba había realizado una excelente labor en prepararnos y asegurarnos de habilitar. Pero atención, no solo tenemos profesores de escritores, también tenemos entre nosotros a youtubers de gran influencia mundial. Estamos seguros de que con su actitud ecologista y su botella de agua rectificable llegará muy lejos, y más disponiendo de la gran ayuda de sus managers, nosotros. Sobre todo, queremos comunicarle nuestro agradecimiento por ayudarnos tanto en estudiar su materia, haciendo hasta lo imposible por asegurarnos de que entendiéramos todo y dándonos ánimos hasta el final. Por otro lado, también tenemos a los comediantes del colegio, don Joaquín y don Paco. ¡No voy a matar! ¡Wiii! Aunque no estaba bullying y le ha de doble sentido a todo lo que decimos, sabemos que nos quiere. Y nosotros a usted, a pesar de los desastres que le presentamos en los exámenes de evaluación. Es admirable el empeño que ponen a explicar su materia, incluso amenazándonos con tirarnos el móvil para que calculemos su velocidad. Hablando de don Joaquín... ¡Wiii! Aunque esta vez es un poco molesto, hemos de reconocer que nos levanta los ánimos por las mañanas después de una primera hora de guateguatecas. Y siempre trata de hacernos reír. Llevamos con doña Berta desde primero de secundaria. Y si la tuviésemos que describir brevemente, sería por el estilazo que lleva todos los días a clase. ¡Wiii! Y también porque empieza a dar teoría después de que suene el cimbre. Pero no es sólo rápida dando clases, sino corrigiendo exámenes. Además, le queremos dar las gracias por la paciencia que tiene para tratar de explicar su materia. Que no es que sea la más fácil para nosotros. La alineación de profesores continúa con Don Alberto, el mejor artista murciano. Que según nos comentan nuestros compañeros de Ibu Pop, no dejan pasar una oportunidad para hacer el sonido de un pedo cuando te agachan. En general, siempre intenta levantarnos los ánimos y sacarnos una sonrisa. Ya estamos llegando al final, pero no nos olvidamos de Deye María José. Que con sus charlas sobre la vida nos enseña cosas tan importantes como los ricos que están los yogures de proteínas del mercado, ¿no? O el ranking de mejores series de este 2021. Pero ahora, poniéndonos serios, a ella le debemos agradecer el respiro que nos da con sus clases. Y lo mucho que se preocupa por nuestra salud mental y por paliar nuestras ganas de hacer fuente sin cuerda. Y por último, pero no por ello menos importante, queremos dar las gracias a Don Juan José por convertirnos en los mejores programadores y usuarios de Excel de Espinator. A pesar de que le molestemos en todas las clases, siempre nos transmite buen rollo y energía. Nos despediríamos de usted, pero ahora después continuaremos la piensa en su piscina. Que yo moca que a una de esa ya no me canta. En definitiva, creo que nos hemos llevado lo mejor de cada clase. No solo hemos aprendido a derivar por las estructuras de las células, sino que también nos hemos convertido en mejores alumnos, mejores amigos y sobre todo en mejores personas. No falta decir que habéis sido un pilar fundamental en nuestras vidas y que todos y cada uno habéis contribuido a sacar lo mejor de nosotros y ayudarnos a conseguir todo lo que nos propongamos. Dad las gracias se queda corto, pero esperamos que sepáis que se os echará de menos y que en cuanto os acabe la pandemia nos vais a tener dándolo todo en la llincana de 2023. ¡Gracias! 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 En primer lugar, quería dar las gracias a todas las personas que han hecho pozole que hoy estemos aquí. Es verdad que nos ha costado bastante, pero al final las ganas y sobre todo el trabajo que han realizado los profesores para poder celebrar todos nuestros logros y esfuerzos ha sido mayor. Este año el patio se ve muy vacío, aunque sabemos que nuestras familias y serán más queridos nos están viendo a través de una pantalla. Confiamos en que podemos acertivar todas nuestras emociones y sentimientos. Hablando un poco del ámbito escolar, creo que muchos de nosotros llegamos aquí desde que tenemos uso de razón, aunque también es verdad que durante los últimos años se han incorporado caras nuevas. Y es que lo verdaderamente increíble de este colegio es cómo conseguimos formar un vínculo que vamos más allá de las relaciones escolares. Hemos formado amistades fuera, hemos salido de fiesta, hemos llorado, nos hemos quejado de todas las asignaturas y materias, pero sobre todo nos hemos desarrollado de manera profesional y personal en un lugar que nos ha brindado una figura de apoyo y confianza. Una parte de nuestro crecimiento ha sido gracias a los profesores, personas que han dedicado gran parte de su tiempo y ganas en inculcarnos conocimientos y valores como el respeto, la igualdad y el esfuerzo, o por lo menos lo han intentado. Les agradecemos que en este periodo de incertidumbre no nos habéis abandonado, que hayáis continuado vuestros roles de profesores, así que es algo que nos ponemos para vosotros. Don Joaquín, nos marcó el inicio de esta era, con una sorpresa por bandera, hizo de esta etapa una más pasajera. Doña Elena, con nosotros la más buena, y siempre con sinceridad plena, que te sacaba y nos da mucha pena. Doña Laura, su humor es lo mejor, cuando entra en la ola causa furor, haber estado extrañando contigo ha sido lo mejor. Don Ángel, con su labia no se chica, cuando nos da las notas no se rica, su forma de ser lo caracteriza. Doña Eugenia, nos transmitiste tus valores, no te olvidamos desde entonces, gritamos nuestro amor por ti a vosotros. Don José Antonio, todo un campeón, se merece lo mejor, esperamos siempre estar en tu corazón. La vida está formada por etapa, y todos los que están aquí presentes han formado parte de la que quizás sea la más importante. Me da mucha pena tener que terminar, pero quiero dejar claro que... Quiero dejar claro que por muchas broncas, muchas risas, muchos enfados y castigos, muchos viajes y experiencias que vivamos, vosotros siempre tendréis un lugar en Peter en nuestro corazón. Gracias. 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 Y nuestros internos de segundo de bachillerato, Alberto Molina y Vicente Ibelda, también quieren contarnos cómo ha sido su experiencia de estos años. Un aplauso para ellos. Muchas gracias, María José. Bueno, ahora nos toca hablar de lo que ha pasado todo el curso. Viendo todos los días de clase y volviendo aquí, los alumnos del internado. Al principio todo parecía muy lejano, pero todo acaba, llegando, y nuestro paso por el colegio y por el internado llega a su fin. Aquí hemos pasado tardes y noches interminables, estudiando la lengua en historia, innumerables horas peleando con matemáticas y fines de semana de estudio. Pero todo esto jamás podríamos haberlo conseguido sin la ayuda y el apoyo de todos los profesores del internado, los cuales no solo han sido mentores, sino que han sido amigos, hermanos e incluso padres y madres cuando lo hemos necesitado. Desde aquí, queremos agradecer a don Miguel Ángel, gracias por todo tu apoyo, por todas las risas y por tus grandes consejos, y por siempre estar ahí cuando te hemos necesitado. Doña Elena, gracias por sacar lo mejor de nosotros mismos, y por el grandísimo afecto que siempre nos demuestro. Doña Laura, gracias por tu cariño y por todas esas tardes tan complicadas de charlas antes de que los exámenes. Doña María Dolores, gracias por todos estos años aguantándonos y por querernos como hermanos, y en especial a mí por hacerme en fugas. Don Constantino, gracias por ayudarnos y por todo tu sacrificio. De todo lo que has estudiado con nosotros, te mereces una banda para ti también. Don Joaquín, gracias a nuestro querido y mejorable tutor de internado. Este año, nunca habría sido igual sin tu infinita paciencia y tu comprensión. No podemos expresar con palabras todo lo que has hecho con nosotros. Has sido un amigo, un padre, y todo lo que hemos necesitado por esto y mucho más. Siempre recordaremos de este lugar como una segunda casa. Y nunca olvidaremos lo bueno y malo momento que hemos vivido aquí. Muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno, llegamos a la parte central de este acto, la que estabais esperando, la que os gusta, la de las fotos. Vamos a proceder a la imposición de becas por parte de los profesores y profesoras que os han acompañado durante estos dos años. Además de la recogida de vuestras orlas. Voy a nombrar al profesor y después nombraré a los alumnos. Empezamos por el rumbo de Ciencias Sociales. Elena. Alejandro Carabarra Ruiz. Gracias. 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 Alejandro. 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 Carlos Javier Carrillo Ortiz. Gracias. Laura Ruiz. Javi Pieh. Ana Ferrer Salavera. Ana Ferrer Salavera. Miguel Ángel García Martínez. Lorena Omarín, perdón, perdón. Aplausos. José Miguel. Esteban Momentate. Aplausos. 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 Jesús Hernández Miruel. Aplausos. 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 Don Ángel. Alicia Jiménez Gracia. María La Paz Perero María La Paz Carlos Antonio Samuel Marco Navarro María María Martínez Hernández Más de Vargas Álvaro Martínez López Don Joaquín Alberto Molina Antotino Aplausos Ainhoa Mascuala Latín Aplausos 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 Bresla Suárez Piroles Aplausos 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 Los alumnos de ciencias sociales ya tienen sus becas. Ahora os toca a vosotros, a los pesados. Empezamos con Juanjo, Laura Alcaraz Caparón. ¡Haz un pulgo! ¡Haz un pulgo porque si no se le va a caer! ¡Haz un pulgo! 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 ¡Haz un pulgo Gracias. Daniela Bayona Jiménez. Cedi Belda García. 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 Averro. Cedi Belda García. Cedi Belda García. Cedi Belda García. Cedi Belda García. Averro. Cedi Belda García. José Javier García. Cedi Belda 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 García. ¡Gracias! Bueno, ya tenéis toda vuestra venga. Ahora, algunos de los componentes de la mesa os quieren dirigir unas palabras. En primer lugar, lo hará la presidenta del ALPA, a la que siempre metemos tenéis tiempo lado, doña Teodora Pacheco. Un aplauso para ella. Bueno, buenas tardes a todos. Me es satisfaz de poder estar aquí después de esta oleada de COVID. Hoy os voy a contar una historia. Y como cualquier historia, empezaré por el principio, por el título. Hay que llenarse de barro. Eras una vez unos padres ausentes por culpa de una pandemia. Que después de tanto, estoy aquí para lo que necesite. Estudia, lo llevas todo, que te deja el bocadillo. Esperaban pegados a una pantalla para poder ver el fin de esa etapa imprescindible para el futuro de sus hijos. Por todos vuestros desvelos, dudas, luchas, nuestras felicitaciones. Eras una vez un olor a albóndigas en salsa, a patatas fritas, a macarrones con tomate, que con tanto cariño preparaban nuestras cocineras. Por todo ello, nuestra gratitud. Eras una vez un patio sin hojas, un dispensador lleno, un baño limpio, una clase ordenada. Siempre con un recogedor y un cepillo y una sonrisa cada mañana. Por todo ello, muchas gracias. Eras una vez una llamada a un timbre, un dónde va, que no es la hora, un para mañana tiene la documentación. Por todo ello, muchas gracias. Y ahora se va a ver un hoy también te has dejado la libreta. Un examen sorpresa. Un tiene sus nueve. Pero igual con un trabajo podemos hablar. Un no tenemos tiempo. Un hay que terminar el temario. Un no vamos a llegar con tanta clase no presencial. A estos alumnos los tenemos que despedir. Lo del año pasado no se puede repetir. Por todo ello, nuestro rojo de anuncimiento, profesores. Y él hace una vez un grupo educado. Risueño. Hablador. Único. Con ganas de acabar el curso. Con tener suficiente nota para entrar en esa carrera que los haría volar el resto de su vida. Y que después de pedir que lloviera, estaban a las puertas de levón. Y que sin dejar de saber que si pides que llueva, tienes que estar dispuesto a llenarte de barro. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenéis que espabilar. Que os gusta la comodidad. Que os gusta un buen coche. Que os gusta la buena casa. Que os gusta viajar. Que suena genial lo de ser youtuber. Pero que la vida es una lucha continua. Y que nadie regala nada. Por eso, tenéis que tener una meta. Tenéis que estar preparados. Os tenéis que llenar de barro ahora. Es más, tenéis que estar orgullosos de estar llenos de barro. Porque en el futuro, ese barro estará seco. Y no habrá tiempo para llenarse de barro. Y que si no te llenas de barro, no vives. Por eso, nunca pares. Nunca te conformes. Hasta que lo bueno sea mejor. Y lo mejor sea excelente. Muchas felicidades. Os deseamos lo mejor. Ahora, es el turno de nuestro director de primaria e infantil. Don Daniel García del Pueblo. Un aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. En un principio, cuando me dijeron que la graduación iba a ser en esta fecha, yo no tenía intención de hablar. Porque mi etapa queda un poquito más lejos. Pero luego se me ocurrieron varios motivos por el que debía hacer. El primero de ellos es porque tengo que daros la más enérgica y sencilla enhorabuena de parte de doña Milagros Candel, por la parte que me toca. Que debido a la pandemia y determinadas circunstancias, no ha podido estar aquí, no ha podido asistir. Y de su parte, en los dos. En segundo lugar, en nombre de todos los profes que hoy no han podido venir y que por el patio me paraban esta mañana para deciros que os permitiera su más sincera enhorabuena a todos los profes de infantil, de primaria, la señora Germina, la señora Silvia, Elena Grandez, una cantidad de profesores tremendos que me han parado para que os diera todas esas enhorabuenas. El tercer motivo, porque ya lo he dicho siempre, para mí es la mejor promoción a la que le he dado clase. No solo académicamente, que supongo que habrá seguido siendo igual, sino a nivel personal. Creo que sois unas grandes personas, con unos grandes valores, todos, y que tenéis una familia detrás maravillosas y fantásticas, a todas las que he conocido. Es impresionante. Entonces, creo que el conjunto para mí no he conocido otra igual y no sé si la conoceré. No tengo duda ninguna de que conseguiréis todo lo que os pongáis en la vida y solo os puedo decir que soñáis a lo grande, puesto que es gratis. El cuarto motivo que me he puesto aquí es porque yo he pasado por ahí. Yo hace algunos años, más de los que me gustaría, he estado ahí sentadito aquí despidiéndome de mi casa después de estar aquí desde los tres años también, como muchos de vosotros. Sé lo especial que es este colegio por experiencia. Sé que los profes se dejan la vida para sacarnos adelante y se implican personalmente, creedme que no pasa así en todos los lados. De mi época quedan poquitos. Algunos por aquí sentados. La superseña Eugenia, siempre. Pero parece que es algo que se transmite de generación en generación, de trofe a trofe, o que está en las paredes o en los suelos de este colegio. Pero siguen pasando los años y el colegio sigue siendo especial, las promociones siguen saliendo maravillosas y los profes se siguen dejando la vida. El quinto motivo que he puesto es porque quiero desearos que tengáis un gran paso por la universidad. Es una época muy especial, una época muy bonita, donde tendréis que trabajar mucho, tendréis que estudiar mucho, pero también es una época donde lo pasaréis muy bien, donde conoceréis mucha gente, donde viviréis experiencias muy bonitas. Y yo se los puedo desear que lo podáis vivir, que la pandemia nos deje, os deje vivirlo al 100%. ¿Vale? Y el último motivo, bueno, ya sabéis que están aquí mis niñas de, mis famosas niñas de colegio, que, bueno, ya sabéis que estoy para aquí y para lo que queráis. ¿Vale? Para ahora y siempre. Y que nos tomaremos una cervecita pronto. ¿Vale? Eso está hecho. Para terminar, quiero dar la enhorabuena a todos los profesores por la fantástica labor que han llevado a cabo. A todos vosotros por vuestro esfuerzo y trabajo, que pronto verá sus frutos en la EBAO. Y sobre todo, la enhorabuena a todas las familias que están en casa, por los increíbles hijos, nietos, sovinos que tenéis. Es un orgullo haber formado parte de vuestras vidas y de vuestra formación. Y por supuesto y siempre, viva el samba. Por último, será nuestro director de bachillerato, don Fidel Díaz, quien nos dedique unas palabras. Un aplauso para él. Buenas tardes a todos. Alumnos, compañeros, profesores, presidenta de la AMPA y compañeros del equipo directivo. Lamento, lamento muchísimo que en esta ocasión no me sea posible incluir en este saludo a los padres y a los familiares. Siento no poder daros la bienvenida. Nuestra comunidad, que un día como hoy suele brillar completa, esta tarde se ve reducida a lo presente por el rigor de la pandemia. Y no queda ahí la cosa. No es solo que los padres no podáis asistir, solo podéis asistir a distancia, desde casa y con una pantalla de por medio. Las medidas que la necesidad de prevenir nos obliga a mantener también nos impiden a los que estamos aquí actuar como nos gustaría. No nos podemos tocar. Tampoco nos podemos acercar. Nos vemos privados del abrazo e incluso de mirarnos unos un beso. A todo esto nos obliga a la responsabilidad que tenemos de evitar el contagio y también la responsabilidad de enseñar al resto de la sociedad cómo hacerlo. Porque somos un centro educativo. Y lo nuestro es enseñar. Enseñar y aprender. Enseñar cómo aprender. Aprender cómo enseñar. Fue el curso pasado cuando, de golpe y por rato, nos vimos sorprendidos en una situación inédita, asombrosa. De un día para otro nos encontramos con que ya no podíamos venir al colegio. No podíamos ni salir a la calle. Era el confinamiento. ¿Qué podíamos hacer? La normalidad se acabó. De pronto. Las rutinas se interrumpieron. Los hospitales se llenaron. Y las cifras de muertos. ¿Pero qué podíamos hacer? Pues podríamos habernos rendido ante la enormidad de esa situación. Ante la tragedia. Podríamos habernos dicho que no se podía continuar y que el curso estaba perdido, que no era posible luchar contra tanta dificultad. Pero no hicimos nada en eso. Sin hablarlo, estuvimos de acuerdo. Todos. Todos los que estamos aquí ahora, todos, decidimos, sin medias palabras, que no nos íbamos a rendir. Durante lo que quedaba de aquel curso, y después a lo largo de este, que ya termino ahora, hemos plantado cara a la adversidad. Y lo hemos hecho como nos corresponde. Manteniéndonos en nuestro sitio. Cumpliendo nuestra misión. Enseñando y aprendiendo. Enseñando cómo aprender. Y aprendiendo cómo enseñar. Lo hemos hecho en todo. Y hemos enseñado al resto de la sociedad que se puede seguir trabajando. Aunque haya dificultades. Que siempre podemos adaptarnos a la situación. Centrarnos en lo importante. Y seguir adelante. Y así nos encontramos hoy aquí. Con una promoción que se encamina a la universidad, a la formación profesional, al mundo laboral. Sin que en todo este tiempo haya contribuido ninguno de ellos. Ni un poco solo a propagar el virus. Porque no ha habido contagio en este bachillerato. Ni en nuestro colegio. Ni en muchos otros centros. Tiene mérito. Esto que hemos hecho tiene mérito. Era difícil ya el bachillerato en una situación... La pandemia lo ha hecho muy difícil. Y ahora sí, aquí estamos. Separados. Con mascarilla. Pero con el objetivo de cumplir. Y en el camino... En el camino hemos aprendido. Nosotros, los profesores, como no hemos dejado de daros cuenta, hemos aprendido cosas que ni por lo más remoto pensábamos que íbamos a aprender alguna vez. A trabajar de forma completamente distinta. A instancia. Classroom. Poner materiales. Subir tareas. Gestionar. Una cantidad infinita de correos electrónicos. Formar grupo de Telegram. Aprender usando. Videoconferencias. Mi. Zoom. Formularios de Google. Pizarras digitales. No lo podéis imaginar. Bueno. Incluso alguno de los más viejos comunos de estos profesores que tenéis tiene canal de YouTube. ¿Youtuber? Sí, señores. Con 30 signores. ¿Y a quién se ha hecho hasta ahí? Gracias. Nadie imagina lo que esto nos ha costado. Las horas y horas que hemos pasado ante el ordenador para sacar adelante todo esto. Y vosotros, nuestros alumnos, también tuvisteis que adaptarnos. Y aprender a valeros más por vosotros mismos. Ya no estábamos juntos todos los días. De golpe y por rato tuvisteis que desenvolveros muchos días en la sociedad de vuestra habitación. Sin profesor que os apoyase. Ni compañeros con los que compartimos. Ni los buenos ni los malos. Y así hoy nos vemos aquí. Distancial, sí. Con macarillas. Cierto. Sin abrazos. Pero con una lección de vida. Una lección de vida que no se puede aprender de otro modo. Una lección que hemos aprendido entre todos y que al sabernos dar nos hace sentirnos fuertes y orgullosos. Y orgullosos. Fuertes, orgullosos y humildes. Benjamin Johnson, el dramaturgio renacentista, dijo por el siglo XVI o XVII, quien no ha apuntado la adversidad no conoce su propia fuerza. Pues bien, hoy nosotros le podríamos responder y decirle esto, quien no ha convivido en la adversidad no conoce la fuerza de las relaciones. Eso le podríamos responder porque esa es la lección que entre todos hemos aprendido y que ya podemos dar. Hemos llegado hasta aquí porque hemos seguido juntos en la dificultad. Sí, a distancia y con macarilla, pero juntos. Lejos y sin poder vernos. Muchas veces, pero escuchando. Y viendo. Ya os vais. Os lleváis con vosotros el enorme afecto que nos habéis provocado. Estás seguros que saldréis muchas veces en nuestras conversaciones. Ahí, a menudo nos miraremos en la ventana de la cantina y nos diremos la generación de la pandemia nos miraremos con una media sonrisa y diremos aquellos sí que van a ir. Os lleváis todos los que van a ir. Os lleváis todos los que van a ir. Nuestro respeto y nuestra admiración. Gracias. Bueno, este acto está llegando a su fin. Al igual que vuestro paso por este, vuestro colegio. Y para recordar algunos de los momentos vividos, vamos a ver una proyección de un vídeo que habéis preparado con mucho cariño. Gracias. 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 Ha sido un placer San José. Gracias. 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 Ahora, como veis, ha habido emoción en el vídeo. Con esto damos por concluido este acto, preparado con mucho cariño por parte de todo el equipo del Colegio San José. Nos despedimos de vosotros, con un hasta pronto, deseándoos mucha suerte y que vuestros mejores sueños se hagan realidad. Enhorabuena a todos. Gracias.